Recientemente ha circulado en redes sociales la alocada propuesta de crear una república norteña, así como lo oyen. Esta república norteña consiste en dividir el territorio mexicano en dos partes y la parte del norte sería llamada Nortexinc. ¡Qué poca! La nueva región comprendería desde el estado de Guanajuato hasta Baja California. ¡Órale! Los internautas lo han llamado Nortexil, basados en Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Cabe señalar que desde hace ya mucho tiempo han surgido gran cantidad de memes, donde y viceversa. Sin embargo, esta propuesta ha tomado más fuerza desde que comenzó la propagación del COVID-19 en nuestro país, creando algunos conflictos entre usuarios. Ya no saben qué hacer, Dios mío. Habrá que recordar que no es la primera ocasión que nace una idea como esta. En 2017, un grupo de Facebook llamado República de México del Norte tomó gran fuerza en diferentes plataformas de Internet. En 2018 surgió la idea de que Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas se independizaran de todo el gobierno mexicano. Sin embargo, ninguna de estas propuestas ha tomado la seriedad suficiente y probablemente nunca se logre. Es verdad que México es un país demasiado grande y que cada uno de los estados tiene su propia cultura, pero de eso que se separe lo veo difícil. Y ustedes, ¿qué opinan? Bueno, aquí les dejo esta polémica del Norte Exit. Les agradezco mucho su atención. Los invito a que se suscriban a mi canal. Yo soy Charito Luz. Hasta la próxima.